Hola, mi nombre es Gamal Abdel Nasser García García y fui pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Estuve ahí casi 20 años. El día domingo 31 de diciembre de 2017, hablé que tengo pruebas hacia la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y yo no tengo rabia contra el obispo Macedo, ni los pastores, ni los obreros. Tengo rabia, inconformidad, la forma que han tratado al ex obispo Natán Silva y al obispo Alfredo Paulo, como otros obispos que se han atrevido a tener el valor de hablar la verdad. La verdad que ellos han vivido sus propias experiencias. Cada uno de nosotros ha vivido su propia experiencia. Y las cosas coinciden. ¿Por qué? Porque aquí estamos en México. Cuando yo estaba todavía en el 2013 de pastor, estuve de titular casi tres años en una iglesia de Distrito Federal, Coajimalpa, yo recibía órdenes del obispo Paulo Beira Yimarães y nos decían qué es lo que teníamos que pasar los días jueves que había en la reunión. Ustedes tienen que pasar este sobre para tal propósito, tal campaña. Tienen que dar el sobre con 100 pesos, con 200, con 300, con 500, con mil y por ahí va la cosa. Entonces, esta orden ya venía desde Brasil o desde donde estuviera el obispo Edir Macedo, que es el que dirige la Iglesia Universal del Reino de Dios. La experiencia que cada uno de nosotros ha tenido, que hemos logrado salir gracias al Eterno, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, son experiencias diferentes. Muchas cosas coinciden y quizás hablemos lo mismo, porque es lo mismo que vivimos en el sistema que existe en la Iglesia Universal. Quiero mostrar para ustedes pruebas de que un pastor, cuando sale, él no puede hablar nada en contra de la Iglesia. Él, si abre una Iglesia, no puede hacer folletos que pertenecen a la Iglesia Universal. Vamos aquí, por favor. Y aquí tiene una firma que desconozco a quién pertenece. Usted puede corroborar. Tiene la firma del que cotejó, José Luis Carmona Rivera. Está el registro, sello de la Secretaría de Gobernación. Y vamos a ver aquí el contrato de prestación de servicios. Dice así. Contrato de prestación de servicios que celebran por una parte la Asociación Religiosa, Iglesia Universal del Reino de Dios, Oración Fuerte al Espíritu Santo, Asociación Religiosa. Representada en este acto por su representante legal, Olga Lidia Martínez Herrera, a la que en lo sucesivo y para efectos del presente contrato, se denominará la asociación. Y por la otra parte, por su propio derecho, el señor Gamal Abdel Nácer García, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato, se denominará el ministro de conformidad con las siguientes declaraciones y clápsula. Declaraciones. Uno. Declara la asociación, a través de su representante legal, A. Ser una asociación religiosa, legalmente constituida conforme a la ley de la República Mexicana. B. Que su objeto social le permite la celebración del presente contrato. C. Que es su voluntad contratar los servicios del ministro de culto. Dos. Declara el ministro. O sea, en mi caso, yo, Gamal Abdel Nácer, ser ministro de culto religioso. Que es... A. Perdón. Repito. A. Ser ministro de culto religioso. B. Que su actividad preponderante es la predicación de la palabra de Dios. C. Que es su deseo celebrar el presente contrato con la asociación. Vistas de las declaraciones que anteceden las partes, otorgan las siguientes clápsulas. Primera. El ministro se obliga a prestar a la asociación sus servicios, como ministro de culto, en el lugar que se le solicite la asociación. La asociación se obliga a dar aviso al ministro de las fechas y lugares en los que se llevarán a cabo los eventos, con por lo menos un día de anticipación, cuando el evento sea local. Y con por lo menos dos días de anticipación, cuando el evento se lleve a cabo fuera de la Ciudad de México, Distrito Federal. Segunda. Los honorarios profesionales pactados por los servicios que la asociación recibirá del ministro son seis mil pesos mensuales, menos la retención correspondiente que serán cubiertos al ministro, previo recibo oficial que entregue la asociación, en dos exhibiciones mensuales, los días quince y último de cada mes. Tercera. Ambas partes manifiestan que el presente es un contrato de prestación de servicios profesionales independientes y que no existe ningún tipo de relación laboral entre las partes. Por eso, ningún pastor puede ganar un problema laboral. Porque aquí habla que tanto el iglesia como el pastor no hay una relación de tipo laboral en las partes. Es un servicio de prestación profesionales. Cuarta. El ministro en este acto manifiesta que sabe y le consta que todos los folletos, los volantes, panfletos, trípticos, artículos, estudios y en general todos los documentos e información que se le proporcionen para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones en materia del presente contrato son propiedad exclusiva de la asociación por lo que se obliga a no divulgar ni a servirse personalmente de ninguno de ellos ni a proporcionar a terceros información sobre los sistemas, actividades de la asociación. Aquí habla directamente del silencio. Aquí habla directamente del silencio. Ningún pastor puede proporcionar a terceros. Es decir, todo tiene que quedarse dentro de la iglesia. El pastor renuncia a la iglesia universal de reino de Dios y él no puede pasar información sobre los sistemas, sobre la forma que el obispo o el encargado del país dice cómo tienen que pasarse los sobres para que las personas coloquen un pedido y coloquen dinero dentro del sobre para llevar a la iglesia. No se puede decir los esquemas, los métodos de cómo se hacen las cosas. Actividades de la asociación. Quinta. El ministro se obliga a no ceder los derechos ni las obligaciones que contraen este acto, obligándose a informar a la asociación por escrito con por lo menos dos días de anticipación en eventos locales y por lo menos tres días en eventos foráneos, cuando existe la posibilidad de cumplir con la administración de culto, solicitada por la asociación. Sexta. La duración del presente contrato será un mes a partir de la fecha de firma. Séptima. Ambas partes convienen en que la asociación será responsable de los viáticos del ministro cuando le sea solicitada la administración del culto en la ciudad de México o fuera de ella. Cuando yo salí del Distrito Federal para el Estado o para Tijuana, para Rosarito, Baja California, México, para Ensenada, Baja California, México, la iglesia pagó el transporte de avión, Didi, de regreso, pero los transportes de taxis, la comida, todo yo pagaba del dinero que la iglesia me daba. Inclusive un día yo pedí al titular, al ex pastor José Roberto Matos, que no sé dónde está él ahora, no sé de su paradero, él se casó con una mexicana, la señora Alicia, y yo hablé con él, él era el encargado en Tijuana. Pastor, yo no tengo dinero, yo no puedo tomar dinero de la ofrenda. Por favor, présteme 200 pesos porque ya no tengo para regresar a la iglesia y no he comido. El pastor me dijo, ten, te presto 200, me dio los 200. Pero no me dijo, estos son los viáticos que la iglesia te da. Él dijo, yo te voy a dar de mi dinero, de mi ayuda. Y el pastor José Roberto Matos me dio de su dinero. Octava, ambas partes convienen en que el presente contrato se puede dar por terminado por cualquiera de ellas, dando aviso por escrito a la otra parte con por lo menos 5 días de anticipación. Novena, ninguna modificación al presente contrato tendrá validez ni obligatoriedad, sino es hecha por escrito y firmada por ambas partes. Décima, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes acuerdan en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes del Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles. leído que fue el presente contrato y enterradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por constancia a los primeros días del mes de enero de 2005. La asociación Iglesia Universidad de Reino de Dios Oración Fuerte al Espíritu Santo Asociación Religiosa Olga Lidia Martínez Herrera. El ministro Gamal Audiel Nácer García García por su propio derecho. Está aquí. Está aquí. Las firmas y lo de lo de el contrato. Aquí está lo primero que enseñé. Yo aprendí una cosa dentro de la Iglesia Universidad de Reino de Dios. Sobre hechos no hay argumentos. Lo que está escrito en la palabra de Dios es de Dios. Lo que no está escrito en la palabra de Dios es del diablo. Y si la campaña de Israel fuera de Dios, ¿por qué que el obispo Franklin Dutra Sánchez, el obispo Pablo, Roberto, Vira, llamaréis y todos los y todos los pastores no participaron de la campaña de Israel para que se abriera las puertas aquí en México porque sus cuentas están bloqueadas. Los bancos en el 2011 rechazaron las cuentas de la Iglesia Universidad de Reino de Dios porque tenían procesos de investigación del señor Edir Macedo en Brasil y cerraron las cuentas aquí en México en el 2011. Estaba el señor presidente Felipe Calderón en Ojos aquí de presidente de México y cerraron las cuentas de la Iglesia y la Iglesia retiró todo el dinero y lo pasó para un banco mexicano que no trabaja en el exterior, solo trabaja en el interior de ese banco mexicano. Entonces, ve usted que aquí están las pruebas, señor y señora. Yo no tengo por qué hablar mentiras, yo no tengo odio o rencor contra el obispo Macedo ni contra sus obispos, yo solo estoy mostrando la verdad y que él sea justo. Si él es un hombre de Dios, señor Edir Macedo, si usted es un hombre de Dios, sea justo. Yo me iba a quedar callado como yo hablé el día domingo 31 de diciembre de 2017. El ver cómo tratan ustedes al ex obispo Alfredo Pablo y el obispo Natán Silva, esto me impulsó a hablar, aparte yo he hablado con el Eterno, con Dios. Desde que yo salí del Iglesia Universal del Reino de Dios, yo no pierdo contacto con el que yo sirvo, yo sigo en contacto con él y él me dijo el día domingo 31 de diciembre de 2017, habla, es hora, es hora de hablar ya y he decidido hablar la verdad. Están las pruebas y puedo presentar las pruebas donde me digan, puede presentarse un perito para comprobar que todo que está escrito es verdad y está está archivando a la Secretaría de Gobernación de Distrito Federal de México. Hoy es día 2 de enero de 2018, es día martes. Yo me despido de todos ustedes y esto lo hago con la intención de prevenir a la sociedad. Yo no estoy hablando de esto para los obreros, los pastores, los auxiliares, los obispos de la Iglesia Universal de la Reino de Dios, no. Yo hablo esto para que las personas vean que nosotros no persiguimos la Iglesia Universal de la Reino de Dios. Yo no tengo odio, rencor del Obispo Macedo, del Obispo Pablo, del Obispo Franklin, del Obispo Roberto Casabian, Fernando Casabian, del Obispo Sergio Bonhélder, que ya no está más en la Iglesia Universal. Si yo tuviera algo en contra de la Iglesia Universal, yo no hablaría del Obispo Sergio Bonhélder. Yo firmé un contrato en el 2000, no recuerdo bien si fue en el 2000, 2001, por mando de, él mandó al Obispo Sergio Bonhélder, la primera vez que yo firmé un contrato de estos, él fue el que lo dio, lo entregó a todos nosotros. Entonces, si yo tuviera algo contra la Iglesia Universal de Ronda de Dios o contra los miembros de la Iglesia o contra el Obispo demasiado, yo no hablaría del Obispo Sergio Bonhélder, me quedaría callado, lo cubriría. Sin embargo, he estado hablando, voy a hablar, voy a hablar cómo trabajé con el Obispo Sergio Bonhélder, cómo él me trató y cómo yo le traté también. Yo soy un hombre que siempre estoy a favor de la justicia, creo en la justicia de bien y en la justicia de los hombres porque la justicia de Dios ha sido enviada para los hombres y yo digo una cosa, yo como hombre de Dios y siendo un hombre justo no me voy a poder quedar más callado. Estoy hablando y voy a seguir hablando. Dios bendiga a todos ustedes que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias.